La obra va a estar terminada en seis meses, esperamos que hacia diciembre ya poder contar con todo lo que son toda la infraestructura, las oficinas y los espacios. Si nos hemos comprometido con las autoridades del ENTE y con los chicos también para esta fiesta de los estudiantes ya poder disponer de algunos de los espacios que permitan llevar adelante en forma más cómoda la tarea que ellos desarrollan todos los días durante la fiesta. ¿Con qué espacio va a contar? Bueno, principalmente la idea del partido arquitectónico que tiene el edificio es la de generar un espacio que vincule los distintos espacios que ya tiene Ciudad Cultural, desde la cancha de arena hasta los baños, los sectores de food trucks, los sectores deportivos, recreativos, así que ese es el concepto. Es un concepto de planta libre a donde vamos a tener el Zoom, un lugar para que puedan reunirse tanto los docentes como los alumnos en su faz organizativa. Y después van a estar las oficinas, tanto oficinas generales donde pueden acceder los alumnos como las oficinas privadas ya del personal propio administrativo del ENTE. ¿Es una estructura moderna? Sí, bueno, como se ha visto en las imágenes, tiene que ver con la imagen de Ciudad Cultural, algo que venimos trabajando desde la Secretaría y desde el Ministerio ya desde que se decidiera el uso de este espacio. Así que sí, es una estructura moderna que, bueno, creo que tiene que ver con todo lo que estamos llevando adelante, con la vocación que tiene también la juventud de buscar nuevas tecnologías, impulsar nuevas tecnologías y que lo llevan adelante todos los años y lo demuestran en sus participaciones a través de las carrozas y los diferentes eventos. Gracias. 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 Gracias.